La Cruz Roja Mazatlán mantiene activa la campaña denominada Únete al Reto, que consiste en hacer conciencia sobre los efectos que causa el consumo de alcohol y la marihuana, y cómo estos pueden ser los principales factores para provocar accidentes fatales. Son grados de alcohol, tenemos diferentes grados de alcohol que nos simulan y hacemos la dinámica pasando sobre la parte esa que tenemos aquí en el piso, se los ponemos, vamos por un lado con ellos y vamos viendo los efectos que va produciendo. ¿Qué les han dicho a los jóvenes una vez que utilizan este tipo? Pues si se quedan sorprendidos de la manera en que van perdiendo el control, la vista, cómo les va cambiando, igual tenemos unos lentes que simulan los efectos de la marihuana. Mazatlán se coloca actualmente en el segundo puesto con mayor número de muertes por accidentes a nivel estado, predominando los atropellamientos según información proporcionada por el coordinador de este programa de la Cruz Roja en Mazatlán. Por ello, también están reforzando las acciones de prevención en cruces peatonales y piden a las autoridades la colocación de semáforos peatonales en la ciudad. Así es, aquí en Mazatlán lo que predomina son los atropellamientos, estamos haciendo también ahorita la campaña para tratar de echar a andar lo que es respetar el paso peatonal, que es en lo que más nos hace falta aquí en Mazatlán, igual promover los semáforos de paso peatonal, que casi no contamos con él. También cuentan con un simulador de choque en donde los usuarios pueden sentir el impacto de un siniestro y tomar conciencia sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad. Con imágenes y edición de Andrés Viera, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.